Hola, este es el primer video de fracciones y vamos a ver qué es una fracción y cómo la representamos, ya sea numéricamente o con dibujitos. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es una fracción? Una fracción es lo que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Claro, sí, eso sí suena como fracción, ¿verdad? Por supuesto. Pero, ¿qué significa? Entonces, vamos a ver. Vamos a acordarnos de la definición, que era lo que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Entonces, vamos a empezar por tener un entero, ¿sí? Un entero lo podemos ver como un pastel completo, un pie, una pizza, no sé, algo que esté completo, ¿sí? Y lo queremos partir en partes iguales, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos. Aquí tengo dividido en dos partes iguales. Si esta, si es igual a esta, son dos y, bueno, se llaman medios. Cuando parto en tres partes iguales, una, dos, tres, se llaman tercios. Cuatro partes iguales se van a llamar cuartos. Cinco partes iguales se llamarán quintos. Y aquí me pasé, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho partes iguales se llaman octavos. Aquí tengo una, dos, tres partes, pero son diferentes. Entonces, no son tercios, ¿sí? Es bien importante que estemos bien atentos de que cada parte sea igual a la otra. Entonces, estas no son iguales. Entonces, esto no me funciona como fracción, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de fracciones. Cuando representamos las fracciones de forma numérica, se van a ver de esta forma. Un número sobre otro número. Ahora, este, ¿qué propiedades cumple cada número? Bueno, el número de arriba se llama numerador. El numerador nos dice cuántas partes seleccioné. Ah, caray, ¿cómo que cuántas partes seleccioné? Entonces, para eso vamos a pensar en el número de abajo, que se llama denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividí mi entero. Entonces, si me regreso a la página anterior, aquí si tuviéramos aquí en el ejemplo de color gris, nuestro denominador sería ocho, porque partía en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes. Digamos que yo selecciono tres, mi numerador sería tres, ¿sí? Vamos a la definición de nuevo. Entonces, el número de arriba es numerador y me dice cuántas seleccioné y el número de abajo es denominador, que me dice en cuántas había dividido, ¿sí? Vamos a practicar un poquito. Entonces, aquí yo voy a poner unas respuestas y les voy a dejar otras de ejercicio. Yo voy a hacer las que están dentro del cuadrito y vamos a empezar. A mí la verdad es que me gusta primero poner el denominador y luego el numerador, ¿sí? Y estoy poniendo ahorita las rayitas en todo porque es fracción. Vamos a empezar con el círculo que está pintado en azul. Entonces, voy a empezar con el denominador. ¿Cuántas partes iguales tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, mi denominador es ocho porque tengo ocho partes iguales. Ahora vamos con el numerador. ¿Cuántas están seleccionadas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, tengo cinco de numerador. Esta fracción se llama cinco octavos. ¿Cuántas partes iguales tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, mi denominador es un ocho porque tengo ocho partes iguales. ¿Cuántas tengo pintadas? Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Cinco octavos. Ah, caray. Si nos fijamos aquí, cinco octavos también era lo que habíamos tenido en el dibujito anterior. Y aunque se ven diferentes, pues representan lo mismo. Es interesante, ¿claro? Bueno, para mí sí lo es. Vamos a la florecita. Vamos a empezar por el denominador. Contar en cuántas partes está dividida. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Entonces, mi denominador es seis. Ahora vamos al numerador. ¿Cuántas partes están seleccionadas? Una, dos, tres, cuatro. Esta fracción se llama cuatro sextos. La siguiente es un pentágono y vamos a ver cuántos triangulitos iguales. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, mi denominador es un cinco. ¿Cuántos están pintados? Nada más uno. Esta fracción se llama un quinto. ¿Será que tengo algo más en la siguiente página? Wow, sí. Vamos a practicar un poquito más. Ah, miren, aquí está más divertido. Bueno, voy a hacer los que están encerrados. Y, ah, caray, aquí dije una respuesta, pero creo que está mal. O sí. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Y yo resuelvo los que están encerrados y les voy a dejar de ejercicio los demás a ustedes. Ahora, aquí tengo un, dos, tres, cuatro florecitas que están partidas en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes iguales. Entonces, mi denominador van a ser sextos. ¿Sí? Y vamos a contar cuántas partes están seleccionadas para tener numerador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Entonces, aquí tengo diecinueve sextos. Vamos al dibujo rosa. Y otra vez tengo que contar en cuántas partes está dividido cada entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, voy a tener quintos. Y vamos a contar cuántos están seleccionados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco quintos. Muy bien. Vamos al último. El de muchos circulitos. ¿Cuántas partes iguales? Bueno, aquí tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis circulitos. Y vamos a contar en cuántas partes están divididos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, cada entero está dividido en ocho partes. Entonces, mi denominador ¿cuál van a ser? Va a ser un ocho que representa octavos. Ahora vamos a buscar nuestro numerador. ¿Qué quiere decir? Vamos a contar cuántas tenemos seleccionadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete octavos. Yay. Habrá algo más. Oh, rayos, si hay más. Representa las siguientes fracciones. Ah, esto es, vamos a jugar al revés. Ahorita nosotros teníamos una parte sombreada y luego contábamos, encontrábamos su representación numérica. Ahora tenemos la fracción numérica y tenemos que representarla. Entonces, son nueve décimos. Entonces, lo primero que habría que hacer es contar que si tengamos diez cuadritos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Si tenemos diez rectángulos y me piden seleccionar nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Voy a cambiar de color azul. Sí, ¿por qué no? Me piden diez sextos. Primera cosa que tengo que hacer es verificar que si esté dividido cada entero en sextos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Entonces, si son sextos, ahora vamos a pintar diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Aquí nos piden en el siguiente. Voy a cambiar de color. Nos piden tres sextos, pero ¡ah, caray! Nosotros tenemos nada más tres partes iguales y nos están pidiendo sexto. Entonces, cada una de esas partes iguales la voy a partir en otras dos partes iguales y así ya voy a tener seis cachitos. Y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ya dividí en seis sextos. Ahora lo que me piden es pintar tres. Entonces, pinto uno, pinto otro, dos, y tres. Pueden ser los tres que yo quiero. Muy bien. Y a ver, ¿será que ya acabamos? Sí. Muy bien. Espero les haya gustado y hayan entendido. Si tienen...